Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! 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 ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Soy un crack! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial No olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!